Hola, ¿qué tal amigos de Parqueando? Hoy nos encontramos con Rod. Rod es un Rottweiler, tiene un año y dos meses, cuatro meses tiene. Este, si ustedes saben, es el noveno perro más inteligente y está en su curso básico aprendiendo a comportarse también dentro de casa. Veamos algunas de las cosas que ha aprendido Rod en este gran curso. ¿Estamos listos? Plaps, good boy, stay, good boy, hey, sit, good boy. Bien, como ustedes han visto, Rod ha aprendido a sentarse y a echarse y ahora está en una posición de moverse, es lo que no debe hacer. Así que vamos a rectificarlo nuevamente. Come in, hey, sit, good boy, plaps, muy bien. Bien, utilizamos la técnica de premiar al perro, hablarle con buen tono para que él refuerce sus conductas positivas. Otro de los problemas que tiene Rod en casa es el que tiene tendencia a halar a sus duenos cuando lo sacan a pasear. Vamos a pasear un rato para ver cómo corregimos este problema. Stay, hey, sit, stay, stay, come in, sit, plaps. Bien, amigos, este fue Rod, nuestro Rottweiler de un año y cuatro meses que está en el curso básico y ha aprendido modos de conducta para con sus dueños. Ya saben, si usted tiene algún problema con su perro, puede llamarnos. Nosotros lo vamos a estar entrenando y ayudando para que éste sepa comportarse en todo momento. Nos despedimos. Bien, muy bien. Good boy.